¿Qué es lo que les queremos mostrar? Tenemos aquí el huevo, los huevos del zancudo, que después cuando hay presencia de agua eclosionan y se convierten en las larvas. Ahí la medida importante es tratar de eliminar las larvas usando el larvicida para evitar que de esto pase a pupa y finalmente pase a un mosquito adulto que está volando. Como podemos ver aquí, tenemos especies de mosquitos que están volando en este momento. En la inspección de la vivienda la idea es encontrar, hacer la búsqueda de todos los depósitos donde se almacena agua, desde los depósitos más pequeños o inservibles o a depósitos como tanques altos, tanques bajos, bidones, a fin de que se pueda enseñar. La medida correspondiente ahí es que en los depósitos grandes los huevos del zancudo se depositan en las paredes, por eso es que se recomienda el cepillado correspondiente de los mismos y posteriormente poner el larvicida a fin de que podamos matar las larvas que pudieran estar dentro. Este larvicida tiene que permanecer dos meses como mínimo. Cada cierto tiempo se hacen las visitas a las viviendas para verificar de que el larvicida esté presente y además en cada visita lo que se hace es preguntar si hay presencia de febriles, si hay alguien que tiene fiebre en la vivienda, para ver la posibilidad y descartar de que pudiesen haber casos probables de dengue. La recomendación que estamos haciendo aquí en el terminal Terrestres a todos los pasajeros que están viniendo de la zona norte de Tumbes, de Piura, que ahorita están en epidemia, es que si durante el viaje o después cuando están aquí presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de músculos o dolor retroocular, acudan inmediatamente a los establecimientos del Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.